Muy buenas a todos, soy Juan Manse y si aquí les traigo un nuevo vídeo como este en el título tenemos esta camiseta, la review de la camiseta Madrid Galáctica, esta colaboración entre Real Madrid, entre Adidas y entre EA Sport, vale, esta camiseta que se hizo para el juego FIFA 19 y que finalmente Adidas y Sport le han llevado a cabo, le han llevado a la realidad y por eso podemos disfrutar de esta camiseta. Para todos los que me preguntáis, yo las camisetas las compro, tardan como un mes en venir, igual yo tardo otro mes en hacer la review, ¿eso qué quiere decir? Pues que lo mismo yo, esta equipación la compré hace dos meses y no me acuerdo del vendedor, como siempre la suelo comprar en DHgate casi siempre, aunque es verdad que hay veces que utilizo otras marcas y otros proveedores privados que yo tengo, esta sí que es DHgate pero no tengo el link, vale, entonces para que lo sepáis no me preguntéis, oye pásame el link, no lo tengo ahora mismo porque no me acuerdo, sinceramente. Habréis visto que ya no llegó el micro de solapa, estamos grabando con otro micrófono, vamos a ver que tal funciona, si no me gusta como se oye pues volveremos al micro de solapa y demás. También deciros que esto es una talla S como estáis viendo, aunque cuando yo me puse a hacer el guión del vídeo pensaba que era una talla M porque la verdad es que es bastante, bastante grande y bueno pues me la he decidido comprar sin nombre y sin número, vale, como os digo, porque también me salía más barata, ahora ya ninguna página me promociona, entonces pues tengo que ahorrar de alguna manera y el nombre y el número pues igual eran dos o tres euros más y decidí no comprarlo. Bueno, esta camiseta la verdad es que me encanta, me flipa, es bastante innovadora y sin más vamos a pasar a analizarla. Así como chicos, pues ya estamos aquí para analizar esta majestuosa camiseta, mucha gente no le gustará porque se sale de lo clásico, porque al final es una colaboración con un videojuego y como que no es real, no es oficial, no sé, como que para los más puristas igual no les gusta. A mí me encanta que hagan camisetas exclusivas, que hagan cosas así, cosas innovadoras, me flipa esta camiseta, ojalá el Madrid la llevase más a menudo. Como siempre, empezamos hablando del material, el material que vemos aquí es un material muy, muy, muy ligero, un material bastante básico, vale, como os estoy viendo por aquí debajo y ahora lo veréis en los recursos, es un material, como digo, muy ligero que parece hasta de mercadillo, de tienda de menos calidad, por así decirlo, pero según pone en la propia página oficial del Real Madrid, es un material tan ligero para que mientras juegas a la consola, mientras juegas al FIFA o a cualquier juego de EA Sport, porque la colaboración es entre Real Madrid, Adidas y EA Sport, pues como que te sientas más cómodo y más ligero. Sinceramente, a mí me gustan que las camisetas sean un poquito más robustas, que no se vean tan frágiles, por así decirlo, y con un material que parece de mala calidad, pero sí que es verdad que el objetivo, la función que quieren transmitir funciona, ¿no? Cuando te la pones, sientes que es un material bastante ligero, aunque sí que parece, pues eso, y se va a romper con nada, aunque te agarran un poquito, pero esta camiseta no está pensada para jugar al fútbol, eso también es verdad. En cuanto al diseño, bueno, es un diseño que me flipa, encontramos este azul eléctrico, que es uno de mis colores favoritos, también encontramos tonos de azul oscuro para simular este cielo, esta galaxia, y pequeños puntitos, este gráfico de estrellas, de galaxia, en honor a la época de los galácticos del Real Madrid, cuando jugaban Ronaldo, cuando jugaba Beckham, Figo, y todos estos jugadores que pichó Florentino y que fue apodado a esa época como la época de los galácticos. Me encanta, la verdad, además encontramos tonos también en blanco, el adidas, el escudo, el fly emirage, y estos detallitos que hacen que la camiseta quede bastante, bastante bien. Si nos centramos ya en la parte de adelante, encontramos el escudo en monocromático, ¿vale? Creo que queda sublime, o sea, queda espectacular, justo en esta zona es un poquito más azul oscuro, queda muy, muy bien. El material además es como una lona que me gusta mucho más que que sea abordado, es igual que esta camiseta, que por cierto tenéis en la descripción, ¿vale? Segunda camiseta del Real Madrid en versión jugador, que está muy, muy bien. También me la decidí comprar con el parche de campeón del mundo, del mundialito de 2018, porque si no quedaba demasiado feo este lado, ya que el adidas lo encontramos, como veis, en el cuello. Cosa que me gusta mucho porque es algo distinto, ¿no? Lo que solemos ver siempre vemos el adidas en la parte derecha, ahora lo vemos en el cuello, y creo que queda bastante bien. Publicidad de fly emirage en blanco, aquí no hay ninguna innovación, lo encontramos igual que aquí, además que es un material muy similar. Y en la parte de abajo, el clima light, como siempre. Sí que es cierto que he visto en alguna página o en algún vídeo, no recuerdo muy bien donde lo vi, que en la parte derecha ponía algo de EA Sport con adidas o algo así. En este caso, mi camiseta ya sabéis que es de DHGate, no ha llegado, ¿vale? Entonces, en esta parte la encontramos al descubierto y desnuda, no tenemos absolutamente nada. También, la camiseta venía con su pegatina, ¿vale? En este caso, camiseta de Real Madrid Performance. Y sin más, como siempre, todas las reviews que yo hago las hago comprando en la página de DHGate o páginas chinas, las camisetas no son oficiales, entonces puede haber distintas variaciones con respecto a las que compréis en temas oficiales. Si nos centramos en el cuello, vemos un cuello que a mí me flipa, sinceramente. Creo que se llama Tango, puede ser, y la verdad es que me encanta. O sea, es un cuello que se adapta muy bien, es un cuello que es bonito. Incluye aquí lo de adidas, por favor, señores de adidas, señores de Nike, señores de otras martas, empiecen a tomar como referencia estos cuellos. No queremos los típicos cuellos que hacen Nike, porque la verdad es que son bastante feos. Se te ve todo el cuello, como tengas alguna marca o algo en mi caso, yo, que tengo este más en el cuello, pues queda horrible. Estos cuellos con esta especie de reborde un poquito más grueso, pues queda bastante bien. Y la adidas aquí, como algo innovador, la verdad es que me gusta muchísimo. Si nos vamos a las mangas, seguimos encontrando el mismo gráfico. Manga derecha, encontramos el logo de adidas. Manga izquierda, no encontramos nada. Aunque, como os digo, creo que en algún sitio me pareció ver que aquí ponía algo de Asport. Es posible que igual lo que vi fue una filtración de antes de que sacara la camiseta. Y algún fanart, pues hizo eso y por eso la vi así. En esta que me ha llegado a mí, como digo, de Hgate, no encontramos nada en la manga. Y por detrás decidí comprármela sin nombre y sin número. No voy a engañar porque salía también más barato. Otra cosa importante, a mí estas camisetas, a mí ya nadie me... Ninguna página de patrocina, todas me las tengo que comprar yo. Entonces a veces, pues, si no me interesa ningún jugador, pues decidí comprármela sin nombre y sin número. En este caso, pues encontramos el mismo gráfico, como digo, este azul eléctrico con tonos en azul oscuro. Y este gráfico de puntitos, de galaxias, de estrellas, que queda bastante bien. Las mangas que antes no lo habíamos mencionado con el mismo gráfico. Aquí se ven un poquito más azul oscuro. Pero también incluyen parte de este azul eléctrico que está bastante bien y el cuello con los rematados en azul oscuro. La verdad es que la camiseta es increíble. Y bueno chicos, hasta aquí este análisis de esta gran camiseta. La verdad es una camiseta que me gusta mucho, principalmente porque hace algo innovador, porque hace algo distinto. Y la verdad es que, a ver, es cierto que camisetas como la de Manchester United y Juventus, que también han hecho con EA Sport y Bayern de Múnich, si no me equivoco. También hacen algo innovador, pero en mi opinión no me gustan. Esta camiseta, aparte de ser algo innovador, aunque sea para un videojuego, creo que la realidad ha quedado genial. O sea, los que seguimos mucho las camisetas y seguimos cuentas de Twitter que hacen fanar, como Rupert Graphic u otros, es que ahora mismo no me sé todos los nombres. Pero como es que hacen diseños fantásticos, hay diseños que nosotros sabemos que nunca se van a llevar a la realidad porque son diseños demasiado que se salen de lo clásico, ¿no? Entonces, las marcas no suelen apostar por estas cosas. Cuando hacen eventos, cuando hacen promociones, cuando hacen colaboraciones, en este caso a EA Sport, podemos ver esta clase de diseños y la verdad es que quedan muy bien. Y yo creo que si se pusieron a la venta como segunda equipación o como tercera, vale, igual segunda no. Pero si esta camiseta se pone a la venta como tercera equipación y el Madrid la viste en Liga en Champions, esta camiseta yo creo que sería una de las más compradas. Creo que es algo distinto, creo que es algo además que, como siempre digo, es algo que tiene parte de la identidad del club, en este caso la época de los Galácticos. Es decir, es también un homenaje a una época, a una historia antigua del Real Madrid que es verdad que a nivel europeo no estuvo marcada por muchos éxitos. Pero sí que es verdad que seguramente que hay gente como yo que nació y que creció en el fútbol cuando se empezó a iniciar con esa época le hará mucha ilusión. Aparte de la camiseta, a nivel de diseño, como digo, me parece sublime. Si vosotros no, siempre me lo podéis decir en comentarios, siempre podemos ir a separar, pero yo creo que con esta camiseta y poca gente va a estar en contra. Porque la verdad es que es una camiseta que en mi opinión es muy, muy, muy chula. Sin más chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que podéis dejar un like, ya sabéis que podéis suscribiros. También importante deciros que el último vídeo que subí fue de Aria de Penalti. Todos los miércoles de marzo vais a tener vídeo de fútbol, ahora hablando de fútbol, que será el comienzo de la cuenta de Aria de Penalti que también tenéis aquí en la quejita de descripción. Al igual que el Instagram, un pequeño proyecto, un pequeño periódico digital que como digo, estamos en Instagram haciendo crónicas y ahora dentro de poco en abril nos meteremos en YouTube. ¿Vale? Que utilizaremos todo el mes de marzo aquí en JuanMap6 para hacer pruebas. Sin más chicos, muchísimas gracias por el vídeo. Dejad en comentarios qué os parece esta gran camiseta, dejad en comentarios qué camisetas queréis que traiga próximamente y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!